Hola, adelante. ¿Tienes un minuto? Claro. Toma, siento. Le deseo lo mejor a Murat. También yo, también yo. Queríamos ir y despedirnos, solo que... ¿Le habría gustado? Pensamos que ya seríamos muchos. ¿Por qué dices eso, si tú eres de la familia? Bueno, es que al parecer tengo mala suerte. Había encontrado a mi hermano menor y ahora también lo perdí. No, no lo creo. No te preocupes, él está acostumbrado. Volverá en menos de un año. Es lo que deseo. Lo espero. Aunque no sé si va a regresar. En fin, ¿querías verme? Sí. Sí, quería verte. Adem, mira, tengo una confesión que debo hacerte. ¿Una confesión? Así es. Sé que no tengo por qué hablarte sobre las cosas del pasado. Mira, ese día, después del incendio, tenía miedo. Y lo que me preocupaba era que tu madre fuera una enemiga peligrosa como tú antes lo fuiste. Y... Bueno, pensé que habíamos cerrado el caso. Como te dije cuando te di el encendedor, no me gustaría que hubiera ninguna mentira, ningún secreto entre nosotros. Y si llego a cometer un error, voy a decírtelo. Y... Cometí uno. Y no puedo arreglarlo. ¿Podrías... ¿Podrías ser un poco más específico? Porque no te estoy entendiendo. Sí, tienes razón. Siempre es mejor empezar desde el inicio, ¿verdad? Halim. Fui yo quien durante mucho puso a Halim en tu camino. Fui yo quien te puso una trampa para que pagaras por lo que habías hecho. Todo fue parte de un plan. ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? ¿Ah? ¿Te das cuenta de lo que me dijiste? Lo siento. Mucho, mucho, mucho. En serio. Mira, para mí no es nada sencillo hablar de todo esto. Pero, por favor, dame una oportunidad para explicarlo. ¿Está bien? ¿Explicar? ¿Qué es lo que me quieres explicar? Si me pusiste justo en las manos de mi enemigo. ¿Qué es lo que tienes que explicar? Antes la situación era muy diferente. Pero tienes que creerme... ¿Creer qué? ¿Creer qué? ¿Lo que me estás diciendo? Cuando me dijiste que eras mi hermano. De verdad te creí, Faru. ¡Te creí, maldita sea! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, no, no.